Saludamos una vez más a todos nuestros seguidores de Pautonoticias, hoy con nuestra sesión Personajes. Muchas gracias a quienes nos siguen, quienes nos ven diariamente, pero también quienes están pendientes a esta importante sesión donde resaltamos precisamente el trabajo, la historia de personas representativas de nuestra región. Hoy nuestra invitada es Diana Paola Moreno, una boyacense que desde muy niña se radicó en Paz de Ariporo y que hoy en día ha sido un gran trabajo social en el municipio. Diana Paola, muy buenos días y bueno, contemos un poco de dónde es Diana, cómo llega Paz de Ariporo y cuál fue su formación, cuál fue su trasegar para llegar hoy en día donde está ubicada. Muy buenos días Robinson, muchas gracias, muy contenta. Te cuento, mi trasegar acá en este municipio ha sido, digamos, desde mi infancia. Nací en Miraflores, Boyacá, un pueblito muy lindo. Todos los boyacenses somos muy trabajadores, entonces nos radicamos acá más o menos cuando yo tenía nueve años. Nos vinimos por cuestión del desplazamiento, también fue más que todo eso, porque pues empezó a existir eso y mi mamá siempre pensó en que nosotros teníamos que ser alguien y no, salimos de allá. Entonces más que todo fue en esa época por desplazamiento y nos radicamos acá en Paz de Ariporo. Estudié acá en el colegio Francisco José de Caldas, ahí hice parte de mi secundaria, finalicé en Yopal, Casanare, mis estudios de secundaria. Luego ya, como dice, la vida te lleva a explorar y a buscar un mejor futuro, entonces nos radicamos acá. Yo duré acá como cinco o seis años, mi juventud, y dije no, tengo que salir, buscar otros nuevos horizontes, estudiar y así fue. Me radiqué en Villavicencio Meta y allá terminé mis estudios profesionales, soy administradora de empresas, egresada de Uniminuto y hemos trabajado en muchas cosas, pero en este momento la vida nos ha puesto otro proyecto y es el tema ambiental. Siempre me ha gustado trabajar con la comunidad, me gusta lo que hago, lo hago con amor. Si en mis manos está ayudarle a las personas más vulnerables, siempre lo haré, siempre con amor. No tengo las riquezas, no las tengo, pero solo tengo amor y ganas a lo que es mi trabajo. Entonces, esa soy yo. Espero darle un gran aporte a mi municipio que me acogió, que me ha dado mi familia. Mi mamá permanece acá. Las personas con que trabajo, con mis socios, que son ese apoyo incondicional, que trabajamos en equipo, que lo hacemos con toda la responsabilidad y la honestidad, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Y creo que esos son unos de los valores y principios que debemos tener las personas. Ser honestos, hacer las cosas con toda la dedicación para que así mismo se vean los resultados. Bueno, pues Diana es una persona que ya ustedes conocen su historia. Se le ocurrió una gran idea y es colocar en el municipio de Paz de Aripuoro una planta para el tratamiento de todos esos productos que nosotros desechamos, pero que se pueden reciclar. Por eso los invitamos a que nos acompañen, porque vamos a presentar la planta de reciclaje de los morichales que existe en Paz de Aripuoro. Luego de conocer a Diana Paola Moreno, la acompañamos y hemos cambiado de lugar donde nos encontramos. Precisamente para mostrar esto. Estamos en el centro de acopio de la recicladora Los Morichales, ubicada en el barrio Buenos Aires de Paz de Aripuoro. Pues precisamente a Diana Paola se le ocurrió la idea de empezar con este tema del reciclaje, que muchos dicen, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes realmente? Y cuando llegamos y conocemos un proyecto como este, sabemos el gran aporte que estamos haciendo a nuestro medio y a nuestra madre tierra. Paola, ¿cómo se le ocurre a ustedes la idea de iniciar con una recicladora aquí en el municipio de Paz de Aripuoro? Robinson, nace la idea primero de analizar comercialmente, ¿sí? Si existe o no existe, si hay otras que pronto uno diga hay competencias, en pocas palabras, pero no. En este momento no existía un centro de acopio como lo imaginamos y como queríamos que fuera. Entonces ya nos organizamos, dijimos vamos a trabajar, empezamos a hacerlo buscando las personas que se dedicaran a esta actividad para que nos uniéramos. Entonces ya lo hicimos y empezamos a trabajar y gracias a Dios todos los recuperadores creyeron en nosotros que lo que les proponíamos se iba a cumplir. Entonces ya en este momento estamos todos muy unidos, hemos trabajado gracias a Dios en equipo y hemos hecho un aporte impresionante al medio ambiente y a nuestro municipio. Entonces esa nace la idea y acá estamos y bienvenidos y con todo el gusto para servirles. Bueno, quienes no conocemos tanto este tema del reciclaje, dice uno, bueno, por ahí permanecen los recicladores. Unos recogen latas, otros recogen cartón, otros recogen botellas, otros recogen metales. Si bien aquí hay unas plantas de reciclaje, es de la parte de hierro, metales, pero ya alguien que se dedicara como tal a reciclar el papel, la bolsa, los plásticos, no lo habían. Y eso es lo que ustedes llegaron. Sí. ¿Por qué los morichales? Los morichales lo pensamos por las sabanas, por esas palmas, por esos moriches y yo decía morichales y quedó morichales. Pues esa fue como la idea. Más que todo yo pensé fue en el horizonte, en los planos de los llanos, que están esas palmas que le dan a usted tranquilidad y que protegen el medio ambiente porque nos dan agua, nos dan bienestar. O sea, en eso más que todo fue lo que pensamos. Bueno, Paola, uno creería que la persona que se dedica a este oficio por ley tiene que ser una ingeniera ambiental. Usted estudia administración de empresas, pero bueno, de todas maneras, este también es un oficio, administrar una empresa. Paola, pues yo quiero que hagamos un recorrido y nos muestre. Inicialmente, sería bueno también que nos cuente, ustedes han hecho el análisis para Paz de Ariporo. En este momento, el promedio que nosotros conocemos de basuras que produce diariamente Paz de Ariporo es aproximadamente 25 toneladas, que es increíble. No estamos hablando al mes, estamos hablando diariamente. Efectivamente, eso indica que estamos produciendo casi 500 toneladas de basuras al mes. Eso es demasiada cantidad de basura. Y es bueno contarle también a todas las personas que nos están viendo, y esta nota no solo sirve para Paz de Ariporo, sino a todos quienes nos ven en otras partes del país, que es importantísimo reciclar. Si recicláramos, hablábamos hace un momento que el 80% de las cosas que nosotros botamos a la basura pueden ser reciclables. ¿Qué tan importante? Y háblenos también un poco de esa importancia de reciclar y de empezar desde nuestras casas a hacer lo que muchos hemos escuchado, la denominada separación en la fuente. Bea Robinson, créanme que en estos dos años que ya llevamos nosotros acá trabajando, en este momento, lo único, lo único que hace falta es que nosotros como seres humanos y como habitantes del municipio tengamos conciencia, conciencia de hacer una adecuada separación en la fuente. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos esta tarea que puede que sea sencilla, pero lo que aporta, ustedes no saben el valor que aporta, ¿sí? Digamos, son muchos los factores que afectan, ¿sí? O que nos dan, nos generan. O sea, separo en mi casa, le enseño a mi hijo, a los niños, a mis generaciones. ¿Cómo debo separar? ¿Qué debe ir en la bolsa blanca? ¿Qué debe ir en la bolsa negra? ¿Cuándo debo sacarla? Existen las personas que se dedican a esta actividad. Porque ustedes sacan la bolsa blanca todo, ¿sí? Todo lo que es residuos sólidos aprovechables, cartón, bolsa, plástico, vidrio, metal, hasta botas de caucho, todo eso se puede echar ahí y todo eso se recupera. El recuperar de oficio tiene que la labor de recoger esa bolsita. Él hace otro proceso porque él recoge de todo el municipio. Entonces, ya tiene que entrar y separar dónde va el papel, dónde va la bolsa, dónde va el plástico, dónde va el metal, todo. Cuando llega aquí a la estación de clasificación y aprovechamiento, ya viene todo separado, ¿sí? Esa es la labor de transportarlo, clasificarlo y entregarlo a la estación de clasificación para hacerle el debido pesaje y hacerle su registro de cuántas toneladas recupera él al mes o cuántos kilos diarios, ¿sí? Luego, esto se hace otro trabajo ya interno acá, que ya nosotros volvemos y lo clasificamos, lo separamos, lo embalamos y ya empezamos a hacer la distribución a las plantas de transformación de destino final del material. En este momento, nosotros, Recicladora Los Morichales, ECA Los Morichales, cuenta con la disposición de entregarle a las empresas públicas, privadas, su certificación de que nosotros el manejo que les damos a nuestros residuos va directamente ya a destino final, transformación total. Entonces, esa es la idea de que nos conozcan y que sepa que existen, porque el tema ambiental ahorita está siendo muy riguroso. Entonces, si en el municipio producimos las 25 toneladas diarias de residuos, que ese era el dato que estaba antes de que empezara la pandemia. En pandemia bajó, bajó, pero ahorita va a volver a incrementar. Pero si nosotros hacemos la actividad de la separación en la fuente adecuada, vamos a bajar ese nivel al relleno sanitario. Todo tiene un costo. El costo de llevar una tonelada vale, ¿sí? Si nosotros la disminuimos, pues va a ser menos el costo para el municipio pagar. Sí, perdón, Paola. Muchos dirán, bueno, pues que paguen empresas de servicios públicos. Pero es que resulta que hay mucha gente que no entiende que eso es sangre, nuestra propia sangre, ¿cierto? Sí, señor. Totalmente porque todo ese dinero sale de las tarifas que nos cobran la empresa de servicios públicos de nuestros recibos. Y todo eso se debe pagar, ¿sí? Entonces, así como existe ese cobro, así mismo debe existir el beneficio para las personas que lo hagan. Esa labor no la hace cualquier persona. Esa persona la hace con amor porque muchas personas dicen que ese trabajo no es digno, pero las personas que lo realizan, que lo realizamos, lo hacemos con amor. Lo hacemos por amor a nuestro ambiente, por amor también a las comunidades, a la sociedad. Mucha gente de acá, ese es su sustento diario, ¿sí? Yo puedo decir, no voy a trabajar dos o tres días acá en la estación. Y de una vez empiezo a pensar, esas personas que viven del día, que tienen que venir y traer ese material para poder comer. Entonces, yo no puedo estar tranquila. Yo no puedo decir, me voy a dar unas vacaciones de una semana, no. Porque yo pienso en ellos. Pienso que si no les abro, no van a tener que comer ese día. Entonces, eso es un círculo para toda la comunidad. Y lo que yo quiero es que la gente tenga conciencia y que saque sus residuos. Sáquelos separados. Entrégueselos a un recuperador. Si no los quiere sacar diario, entonces sáquelo semanal. No le saque todo al carro compactador porque eso es hacerle un mal a nuestro relleno sanitario. Son cinco años de vida útil. Si no lo cuidamos, entonces después va a venir otro proceso, otra inversión, porque tienen que construir otro. Si sigamos un ejemplo, el relleno sanitario de Yopal. Se llena, no hay. El más cercano es Paz de Ariporo. Vengan para acá. No, no podemos permitir eso tampoco. Entonces, si nosotros desde acá vamos a ponernos juiciosos a trabajar, vamos a separar, vamos a reducir ese impacto ambiental, vamos a hacer ejemplo en Paz de Ariporo, en el departamento, en los demás municipios y más, digamos, a los que tienen que venir a hacer también su disposición final en este relleno. Entonces, esa es como la idea, Rodencio. Bueno, Paola, nosotros nos podríamos convertir en ejemplo en Paz de Ariporo para los municipios por lo menos que traen sus residuos acá al relleno de Paz de Ariporo, a la planta del Gabán. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a invitar a nuestro camarógrafo para empezar a enseñar también aquí por este lado la manera como se adelantan todos estos procesos. Vamos a pedirle el favor a él que enfoquen. Precisamente, Paola, quiero que nos haga un relato, nos cuente de pronto lo que se tiene acá. Por ejemplo, él está haciendo todo el proceso de separación de la parte de plásticos. De plásticos, sí, Rodencio. Este es el PET que nosotros llamamos PET cristal. Nosotros lo debemos enviar clasificado por color. Recuperador, también se puede dar cuenta que él está haciendo un proceso de quitar unas etiquetas. Hay unos, ese material, por lo menos el que está haciendo él, ese material no debe ir para poderlo enviar a la planta. Entonces, debemos hacer todo ese proceso. El recuperador lo trae por color. Transparente, verde, y nosotros aquí hacemos todo el proceso de embalaje. ¿Por qué? Porque esto produce volumen más no peso. Entonces, nosotros tenemos que para hacer una paca que pese más o menos 140 kilos, debemos empacar más o menos 6 bolsas de estas. 6 bolsas inmensas. Entonces, ese es el proceso de embalaje. Ese material se envía directamente a Bogotá, donde lo procesan y sacan ya resina para hacer nuevos productos, nuevas botellas. Esto se utiliza para hacer todo el tema de hilos. Si vemos todo lo que es esos uniformes deportivos que salen de margen, entonces, eso se sale de una resina que producen este tipo de material. Todo esto es economía circular porque vuelve y sale, surge otra vez este producto en la economía. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos vestido con trajes que es producto de este reciclaje? Vamos a mostrar ahora la parte del cartón. Aquí ya tienen preparado ustedes una cantidad de cartón lista para... Sí, acá ya en este momento tenemos 10 toneladas listas para enviar. Ya solamente, solo estamos esperando el vehículo, pero son 10 toneladas que se producen más o menos entre 10 a 15 días en el municipio que van saliendo. Máximo un mes cuando la economía está baja, entonces así mismo. Luego, ya de que embalamos esto, esto pesa más o menos 350 kilos cada paquetico. Entonces, ahí ya yo ya sé que tengo las 10 toneladas listas para enviar. Luego, podemos ver que acá atrás tenemos toda la zona de metales, material de fundición. Este material se da directamente a las hiderúrgicas. Puede ser adiaco, si de nada, las heridas. Enviamos directamente a ellos, no enviamos por intermediarios. Vendemos directamente a ellos. Esto se convierte ahorita en nuevamente metal para exportación, para el consumo nacional. Entonces, esa es como la partecita del metal. Por eso es tan importante en las casas donde salen los enlatados, todas esas latas, todo eso se recicla nuevamente acá. O sea, esas latas no van al relleno sanitario. El metal no va. Si pueden darse en cuenta, todo esto, todo esto tiene un valor comercial. Entonces, los invito es a que no lo botemos. Si no se lo quieren regalar al recuperador de oficio, que en este momento sería lo más ideal. Entonces, puede traerlo acá. Tráigalo acá. Acá se le paga al precio comercial como está común y corriente a todo el mundo. Son precios que varían porque lo que es los precios del metal varían bastante. Eso sí tiene que ver. Bueno, vamos a hacer una toma a este lado donde está todo lo que tiene que ver con latas. Aquí esta parte también está todo lo relacionado con plásticos que queremos también mostrar, Paola. Vamos a ubicarnos hacia este lado, perdón. Pues acá estamos tratando de mostrar precisamente de qué se trata la bodega. Toda esta parte de latas, de bebidas alcohólicas, de bebidas gaseosas. Mire que todo esto tiene un valor importante. Sí, señor. Y un aporte que le hace al medio ambiente porque digamos, digamos, cómo destruyes una lata de sal. La vida útil que tiene, ¿sí? Si usted la deja en un potrero, si la deja en la calle. No, eso todo en este momento se recicla. Y esto vuelve y se transforma en más aluminio. Entonces vuelve y sale. Eso es, como le dije anteriormente, economía circular. Entra y sale, entra y sale. Entonces acá manejamos la lata. Normalmente este año en pandemia ha aumentado. Pero pues gracias a Dios se recupera, se trae. Entonces eso es lo más gratificante. Es que pronto se recupera y no vamos a hacerle daño al medio ambiente. Lo mismo este pet. Lo mismo la bolsa. Las bolsas, se produce muchísima bolsa, Robinson. Muchísima. Todas las bolsas del arroz, de la leche. Hay unos tipos de bolsas que sí no podemos recuperar. Digamos un ejemplo. La bolsa que yo la estiro así, no importa el color, es recuperable. La bolsa, digamos, de las papas, de los chitos. Esa en este momento yo no la puedo recuperar porque no tengo el comercio. Y por la distancia donde la compran, no nos sirve. Porque el costo del flete es muy costoso acá para nosotros. Entonces esa es una ventaja que tenemos que nos está afectando. Si ya más adelante yo puedo lograr comercializar eso, lo vamos a implementar. Lo vamos a implementar de recuperar también la bolsa de los chitos. Toda esa que en este momento no se está comprando. Si lo logramos hacer, estupendo, yo lo hago. Porque de eso se trata el reciclaje. Hay que recuperar esto porque yo no puedo comprar solo cartón. Si existen los demás materiales. Acá en Pateariporo en ningún lado compraban el vidrio. Yo lo pago. No me queda rentabilidad, no me da utilidad, pero sí le aporto al medio ambiente. Habrán otros materiales que dan para poder recoger lo del vidrio, ¿no? Sí, normalmente eso es lo que hago yo. Si el vidrio a mí no me genera rentabilidad, pero yo sé que cuando yo envío mi viaje de vidrio, como el vidrio espeso, más no volumen. Bueno, entonces ahí logro sacar yo esto, la lata. Porque no le pago tanto flete porque ya sí es volumen, más no peso. Entonces eso es como una con otra. Es solo jugar uno ahí y analizar de la mejor manera para distribuirlo y economizar gastos y costos. Finalmente, Paola, ¿cuántas toneladas de estos productos usted está sacando promedio mensual? Que dice uno, mire, se recogieron por decir 50 toneladas, pero como eso tiene una disminución, mensualmente ¿cuántas toneladas usted está sacando de esta planta para las diferentes plantas nacionales? En este momento hemos estado sacando en pandemia, se están moviendo más o menos entre 30 a 35 toneladas. Ya ahorita que ingresa nuevamente la economía y el movimiento, entonces volvemos a estar dentro de las 40. Y pues la idea es subir a más, subir a más porque estamos haciendo, aportando solamente como un 5% a lo que se produce el municipio. Entonces, la idea es subir más de 50 toneladas al mes, ya clasificadas, separadas, listas para destino final. Bueno, Paola, finalmente, uno pensaría que este trabajo debe de promoverlo la empresa de servicios públicos del municipio, tratar de mirar cómo organiza todas estas personas que hacen la recuperación en las calles, han trabajado o tienen previsto trabajar de la mano. ¿Cuál es su proyección como tal en el municipio? Hablando de la recicladora Los Morichales. Bueno, mi proyección en este momento es, primero que todo, que seamos el municipio ejemplo para el departamento del Casanare. Sí, hemos estado ya coordinando con la empresa de servicios públicos también, porque este es un trabajo encomunado con los dos. Vamos a empezar a mirar cómo le hacemos la campaña para que la gente vaya entendiendo qué es el tema del reciclaje, cómo se debe hacer, y que en este momento existe la empresa que lo realiza a cabalidad. Sí, solamente necesitamos es colaboración de la gente y empeño y amor por nuestro medio ambiente y por nuestro municipio. Y qué bonito que, digamos, en un año digan, no, Patiari Puro es un ejemplo, hace su separación en la fuente 100%, nos da ejemplo a los demás municipios. Hay municipios que yo también voy y les recojo, porque pues realizan esa actividad y pues a mí me llaman y yo voy y lo recojo, pero que seamos los primeros en dar ese ejemplo y que no sea solamente hoy, mañana, este año, esta administración. De aquí en adelante, que sea para nuestra generación, las próximas y lo mismo las demás administraciones, que nos tengan en cuenta, que apoyen a la empresa Paz de Ariporeña, que nos apoyen a este trabajo, porque también existen personas que, digamos, vienen, llegan y compran a ciertos precios, no compran legalmente, porque, digamos, existe. Existe la falsedad en los pesos, aquí no existe una entidad que vigile esto del pesaje. Entonces, es mi proyección que nos demos a reconocer, y que sirvan que existimos, y que vamos a hacer la tarea con alma, vida y corazón, y por amor a nuestro pueblo, por amor a nuestra comunidad y al medio ambiente. Eso es como más mi proyección. Paola, nosotros como medio de comunicación, de verdad la felicitamos. No cualquiera se le mide a esto, pero realmente a veces uno tiene la plata botada y en el rincón de la casa, porque esto genera recursos, esto genera ingresos. Con esto no queremos decir que Paola ya tiene apartamento en la mejor ubicación de Paz de Ariporeña, último modelo, pero sí, realmente está haciendo cosas grandes, que muy seguramente el futuro y la historia se lo irán a agradecer. Paola, finalmente, yo sé que esta nota va a pasar por muchas personas. Regalemos la dirección donde ustedes están ubicados, porque puede que haya una persona, diga, muy importante, me interesa conocer más el proyecto, me interesa apoyarlo. Vamos a dar la dirección y un número de contacto donde se puedan comunicar con usted, Paola, para despedir esta nota. Claro, nos encontramos ubicados en el barrio Buenos Aires, en la calle 18A, número 1330. Nuestros teléfonos de contacto son 314-479-0705-311-861-5629. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto los atendemos. Cuenten también que, en este caso para las empresas, es muy importante tener su certificado de disposición final y nosotros se lo concedemos siempre y cuando nos llamen, nos digan, les podemos donar este material. Eso ya se llega a algún acuerdo, pero la idea es que nos conozcan, que sepan que existimos y que para servirles en lo que podamos acá. En las empresas yo recojo material, digamos, cuando superan cierta cantidad de kilos, porque, digamos, para eso está el recuperador de oficio, que es el que recoge lo poquito que saque en diario. Entonces, a ellos hay que tenerlos en cuenta. Si quieren adoptar un reciclador, con mucho gusto me llaman, me dicen, vea, Paola, necesito un recuperador que pase quincenal, mensual, esta es mi dirección. Con mucho gusto. Yo le hago llegar la información al recuperador, le puedo decirle, le envío tal persona. Entonces, la idea es que no boten esos residuos salidos aprovechables al carro compactador. Esa es como mi meta y mi objetivo, que seamos claros en darle eso al recuperador. No más, Robinson, de verdad, muchas gracias. Bueno, Paola, muchísimas gracias. De verdad que la felicitamos una vez más, Pautonoticias, con esta sesión que se llama Personajes. También siempre lo que ha querido mostrar es la cara de esas personas que trabajan y que en este caso están realizando un trabajo impagable, invaluable, por nuestro municipio de Paz de Aripuero, pero por el medio ambiente, que es lo más importante. Muchas gracias. Buen día a todos nuestros seguidores. No olviden, todos los viernes a las nueve de la mañana emitimos esta sesión que se llama Personajes. Personajes. Personajes.